Y es que los 12 meses del año no dan para un año, ¿vale? Falta. Entonces, algunos años intercalaban un mes añadido. Una vez repetía en febrero, otra vez repetía en marzo, el equivalente a febrero, otra vez repetía el equivalente a marzo, ¿vale? De tal forma que al cabo de 18 años volvían a coincidir todo bien, cuadraba. Pero claro, eso de forma civil bien, pero para el agricultor un mes es importante. No puede ser que un mes, no puedo decir, todos los meses en febrero voy a sembrar, pero es que al año siguiente, en febrero, me he metido un mes intercalar y febrero equivale a marzo. La cosecha me la arruina, no me vale, ¿vale? Los romanos que nacían, simplemente tenían 10 meses, nada más. Y los otros dos meses eran tiempos sin calendario. Cuando llegaba el primer mes de primavera, pues era el primer mes, el primero. Y antes de esto, cuando llegaba el décimo mes, pues pasaban a un tiempo que no tenían calendario. Luego eso lo arregla, lo arregla Julio César, añadiendo dos meses nuevos, ¿vale? Y metiéndolo el día bisiesto. Y lo hace sobre todo porque, como los cargos políticos duraban un año, claro, y el que determinaba la duración eran los sacerdotes. Sí, como los años determinaban los meses, lo determinaban los sacerdotes, el máximo pontífice de Júpiter, pues claro, cuando el cónsul era amigo del pontífice, ese año, el año duraba más que cuando era el amigo. Coño, hoy está gobernando a mi enemigo, pues este año va a durar menos. Entonces, para evitar esos tres manejes, Julio César modificó el calendario y metió 12 meses con 30 días y todas esas cosas. Bueno, si se ocurre alguna otra cosa. Sí, yo tengo otra pregunta. Venga. No me llames pesada, pero es que me apasiona. Venga. Me encanta escucharte. Vamos a ver, la mitología griega versus mitología romana. Yo entiendo, por lo que estoy, poquito que estoy leyendo, que todo viene de los griegos, pero luego los romanos, al ir invadiendo, copian un poco de los griegos y lo adaptan, ¿no? ¿O no tienes esa opinión? Sí, a ver, hay una palabra que se llama sincretismo. El sincretismo, sobre todo, se utiliza para decir el sincretismo religioso. Por ejemplo, tú tienes un dios y yo acabo teniendo otro dios, pero a base de convivir, nuestros dioses se acaban pareciendo, ¿vale? Hay una sincretización. Por ejemplo, en la tradición judía no hay una santísima trinidad por ningún lado. No existe. ¿Qué es lo que pasa? Que de primeras sale la religión cristiana, sale en judía, en judea, pero los judíos acaban estandiendo y van muchos a Alejandría. Entonces, en Alejandría, ¿qué es lo que pasa? Conviven los propios egipcios con judíos, con romanos. Están ahí con griegos que vienen, ¿no? Allí está todo revuelto en un paremagnum. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay muchas veces que, por ejemplo, llega una persona que tiene el padre judío y la madre egipcia. Entonces, claro, cuando el padre le cuenta historias de la religión judía y la madre de la religión egipcia, cuando esa persona crece, muchas veces empiezan los problemas. O sea, si atribuyo lo de una religión, lo atribuyo a otra. Entonces, la Santísima Trinidad, por ejemplo, surge en Alejandría por el triángulo de Horus, Isis y Osiris. Que Isis, Orus, Isis y Osiris, surge de, viene, es un secretismo de, joder, ¿cómo se llama? De Istar, de la Estrella de Ocho Puntas. De Istar, Marduk y otro, ¿vale? Es decir, las cosas se van copiando. Por ejemplo, hay un pasaje en Sumeria, toda la parte del Génesis, eso no existía antes en la religión judía. Cuando viene, cuando llega Nabucodonosor y destruye Jerusalén de primeras y se lleva a la gente a Babilonia, coge a los dirigentes más importantes y los lleva a Babilonia, en el 700 y pico. Entonces, ahí están varios años conviviendo los judíos con los sumerios. Cuando vienen los judíos, le dan la libertad y pueden volver a Samaría, a la tierra de Canán, ¿vale? ¿Qué es lo que ha pasado? Como han estado unos años separados, los judíos que se han quedado en judía creen que son herejes los que vuelven de Sumeria. Y los que vuelven de Sumeria consideran que son herejes los que se han quedado allí. Porque no tienen la misma religión, la religión ha ido cambiando. Han incorporado el Génesis, han incorporado una serie de libros. Entonces, por ejemplo, cuando Jesucristo habla de la parábola del buen samaritano, en realidad deberíamos entender la parábola del buen hereje. Es decir, que una persona, aunque sea hereje, puede ser buena. Y, sin embargo, eso se ha perdido y los cristianos, desde la época medieval, si eran malos contra el infiel, contra un hereje no se había todavía. No hay peor historia que ser un hereje, mientras que Dios, el propio Jesús ya te está diciendo que tienes que ser bueno incluso con los herejes, porque es buen samaritano. Pues los romanos, esto ocurre igual, ¿vale? Este sincretismo ocurre en todas las religiones, en todas. Lo que ocurre una vez va conviviendo, por ejemplo, los romanos van chupando, van bebiendo de los griegos, pero no solamente de los griegos, cuando luego acaban invadiendo toda la parte de Turquía y el Asia Menor y demás, se traen el culto a Cibeles, se traen el culto a Miltra, a Miltra, el dios que renace. Perdona, eso es de los sumerios. ¿Vale? Entonces, los romanos son muy sincretismo, van copiando de todo, pero es que los romanos son especialistas, pero es que no es solamente la religión romana, es que ocurre en todas, aunque no queramos. Por ejemplo, en mi pueblo, el 30 de abril se pone el mayo. Eso es una cultura celta, eso es una tradición celta, que ha cogido la iglesia y como no la puedo erradicar, pues mira, vas a seguir poniendo un árbol, pero le vas a poner el árbol que tú quieres y vas a poner otro en la puerta de la iglesia para la Virgen María. Y me vas a cantar el árbol que se me diría. Lo conduce. He llegado, por ejemplo, a unos escritos de unos cristianos, o sea, de un obispo que decía que había unos de ahí que no querían más a la religión cristiana porque eran seguidores de unos hermanos castores, de Castor y Polus. Y entonces, el otro obispo lo que le recomienda es que busque alguna dualidad de personajes cristianos para reconvertirlo. Y ahí es donde surge, por ejemplo, lo de San Pedro y San Pablo. Todas las dualidades, cuando tú vas, por ejemplo, por los pueblos de Andalucía y de Extremadura, de toda la zona esa de la reconquistada, que están reconquistados con órdenes militares, todos los pueblos que tienen dos patrones, estos pueblos han sido tomados por la orden de Calatrava, la otra, que seguían esa historia de los dos, que eran de Castor y Polus, de Génesis, los hermanos castores, que no debían el otro. Los castores y Polus son los dioscuros. Los dioscuros significan los hijos de Dios. Lo que pasa es que le llegan los cristianos y no lo traducen como los hijos de Dios, sino lo traducen como los hijos de Zeus. Perdona, pero en dioscuros está la palabra Dios, no la palabra Zeus. Pero eso no pasa nada, no pasa nada. Tú vas a algunas iglesias y tiene una serie de símbolos y son símbolos celtas y es, por ejemplo, uno que es parecido al yin y al yang, pero que tenían los celtas, que son dos espirales opuestas. La religión, en la iglesia de mi pueblo, están puestas. ¿Y por qué? Porque lo han asimilado como el principio y fin y el principio y fin de todo es Dios. Dios es el principio y es el final. Con lo cual, el símbolo celta, en vez de destruirlo, de retirarlo, lo que haces es ponerse en la iglesia y lo pones, pero lo vas a decir. Y no significa esto que tú dices, sino que significa esto otro. Es una forma de reconducir todo. Y eso es normal. Nosotros vemos, los romanos, y vemos que los romanos se parecen mucho a los griegos, pero cuanto más escarbase en los sumerios, más ves que casi toda la mitología griega es mitología sumeria. Con otros nombres hay evidentemente y sus variantes. O sea, si nosotros tenemos un libro sagrado y cuando hablamos de las tres Marías, ¿quiénes son las tres Marías? Pues la Virgen María, mal, mal. La Virgen María no está entre las tres Marías. María Madrena, María Cecilia y María no sé cuántos. ¿Vale? Es decir, si nosotros, las cosas que no están en el libro, en el libro sagrado, se pierden, se cambian con el tiempo. Pues en la religión de los romanos, griegos y sumerios, ocurre lo mismo. Hay cosas, el lenguaje oral se va perdiendo, pero nosotros tenemos el ateogón. Nosotros como cristianos tenemos el fénesis. Los griegos tienen la teogónia de Hesíodo, tienen la obra de otro. Los sumerios tienen las suyas. Pero en realidad, te das cuenta y tú das parte de que hay un caos y alguien, un dios, separa el cielo de la tierra, el otro lo separa no sé qué, llega y creas a los males y creas a los hombres. ¿Vale? Distintos personajes. Nosotros hablamos de Yahvé, los griegos hablan de de Prometeo y Evimeteo, Algas y Menemcio y los sumerios pues ponen a Anu y al otro en Kil y al que sea necesario. Pero las historias son las mismas. Las serpientes las serpientes con eso de que cambian pierden las escamas ¿vale? Para cuando crece mudan la piel. Entonces, cuando mudan la piel los colores antes de mudar se han ido apagando porque también la piel se ha ido oscureciendo y cuando se quitan la piel vuelven los colores brillantes, vuelve a renacer. Entonces, las serpientes siempre están en el tema de la vida eterna, el renacimiento, vamos a tener serpientes en todo lo que es Indo-Europa. Luego te vas a América y tienes otras costumbres distintas. Pero todas estas se ven que han mamado todas las mismas. Evidentemente hay sus diferencias. ¿Por qué? En Egipto, por ejemplo, todos los años tenían inundación y la inundación era buena. Es estúpido imaginar a un egipcio que diga que hay una inundación que es mala. ¿Vale? Entonces, ellos no tienen, los egipcios no tienen inundaciones. Nosotros aquí en Europa necesitamos que llueva, que haga viento, que nieve, es decir, que luego haya sol, necesitamos pedir a los dioses que haya. Pero en Sumeria eso no ocurría. Mira, en Sumeria tienen el agua de los ríos y tienen el calor porque tienen el calor. Tienen todo. No necesitan pedir a Dios lo que es lo que tienen que temer. Que el Dios no se acabe y les mande un granizo o les mande demasiado calor o demasiado viento. Es decir, mientras que los dioses no me jodan va todo bien. Mientras que en Europa es tengo que pedir a Dios para que me ayude a... Y los Sumerios no. Los Sumerios es diferente. Yo no tengo que pedir nada a los dioses. Con que no me jodas es suficiente. Entonces, claro, esas cosas se van notando en las culturas, en la mitología y demás. Entonces, no todos son iguales. Pero cuando va rascando, aquí Scorpio que es y el otro, pues también tenemos un dios que ha peleado contra Scorpio, contra el escorpión. Tenemos una cosa, tenemos otra y el Tauro. llegan los griegos y ven a Zeus porque ven un toro. Punto. Es Zeus. Esto es Zeus. Punto. Ya no hay más que rascar. Pero llegan los sumerios, pues mira, este va a ser el dios no sé cuánto que tiene cabeza de toro. Y como ven aquí, pues lo ponen aquí. Es decir, no solamente que hay algunas otras concentraciones, pues van cambiando, evidente, en una forma de otras. Pero todas van bebiendo y que uno mata a un dragón, el otro también tiene dragones. Y es que es normal porque no hay una frontera como el Atlántico que separa una cultura de otra, sino que en las palabras hay un comercio, hay un intercambio de ideas y las ideas de uno, poco a poco, las bonitas, tú las oyes y las vas adaptando. Le pasa que en vez de hacerlo, el dios fulanito lo va a hacer tu dios. Pero en realidad toda la mitología griega y sumeria es que se dan mucho la mano. Evidentemente no sabemos todo lo de la griega y hay mucho, o sea, todo lo de la sumeria y hay cosas que dices, bueno, de lo que he ido viendo, sí se parece a esto, se parece al otro, se parece a no sé qué, pero tampoco puedo decir, sabemos tanto como para poder decir, no, no, es que son calcos. Tanto no llego, mi conocimiento no llega a tanto. Si llega a nada, sí. Una cosa, Juan Pedro, yo estoy leyendo ahora mitología comparada, no solamente griega y latina, sino también nórdica, hindú, bueno, es increíble, es fascinante, pero tú tienes algún, ya me dirás, algún libro, bibliografía interesante, buena, porque hay muchos libros muy malos. Yo la verdad es que no tengo ningún libro al respecto, tenía uno que cogí de la grupa, que fue con lo que empecé con este tema, que se estructuraba ¿Quién es quién en el firmamento? El problema es que es una edición de un señor importante que fue un favor personal al alcalde de Madrid, a Cierno Galván, y solamente fue una edición limitada que se vendía en el planetario, pero no se ha vuelto a editar, no le tengo, el libro de la grupa se perdió, no se sabe que no se, y lo demás que tengo también es un libro que creo que me dejó Inma, Inma, ¿me dejaste tú un libro de mito? ¿O quién fue? Fuisteis una chica, no me acuerdo de quién, no sé si Inma o Lourdes, yo fui, yo fui, fuisteis tú, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba el libro, Inma? Lo busco, espera, bueno, cuando puedas, no tiene que ser ahora, mujer. Pero vamos, lo demás es de trastear, te voy metiendo y cojo una palabra y una vez me meto en una wiki, en inglés, en no sé qué, lo que vas leyendo de uno es otra vez de decir, no, mira, estos van de aquí, de marcianitos que vienen y pasas de ellos, vosotros te das cuenta que no tienen sentido, y bueno, un poquito con, leyendo un poquito, pero con crítica, en el aspecto de, oye, a ver, este me lo dice, pero no es porque no me diga, tiene que ser verdad, tengo que, tengo que mirarlo, y así un poquito, no es un libro en concreto que yo me haya leído, sino que son, el único que me leí en concreto fue, son estos dos, el de Inma y el de quienes quieren el firmamento, lo demás han sido y conceptos. Hay muchas luces. A ver, Inma, dime el título, con que digas el texto. Atlas de las constelaciones. Perdona, te he cortado, ¿puedes repetir? Disculpa, Inma. Ay, perdona, mira, es que estoy poniendo otra luz. A ver, Atlas de las constelaciones. Ok. Luego te lo paso en un WhatsApp. Ay, genial, y perdonad a los demás, que a lo mejor estoy un poco pesada. No, 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 no. Es que tengo que aprovechar, no veo mucho. A ver, no me interesa, dígame. Genial. Pues nada, pues, el que toca a ti, que te interesa tanto, la próxima vez lo das tú. Uy, no, me queda mucho por leer todavía. Bueno, pues, no, no, si es muy interesante, que te digo, por ejemplo, yo, de lo que cuenta, Juan Pedro, de lo que surge en alguna conversación. Pero en cambio, yo nunca he cogido un libro de mitología, no me cuesta. Yo, pero, al interesante, claro, que es, algunas cosas se quedan, se llama la atención, y como oye, la mitología, la astronomía, y todo esto, en tiempos remotos, desde acá, es lo que nos ha dado a hacer lo que somos, que es así, pues, oye, es súper interesante. Oye, por cierto, me estoy dando cuenta, me estoy dando cuenta, por ejemplo, vamos a ver, voy a hacer un pequeño resumen, más o menos, de dónde vienen muchas palabras, de las que vienen. De primeras, en un principio, en la mitología griega, todo era caos, ¿vale? Todo un descontrol, y surgió Gea, Tierra, y Tártaro, el inframundo, y Eros, Eros es el dios del amor, del hombre para el hombre, no lo confundamos con Cupido, ¿vale? Cupido es el que lanza de, que tiran en un hombre para una mujer, mientras que Eros es de hombre para hombre, ¿vale? De Gea, pues, tiene con, vamos a ver, con Urano, tiene tres cíclopes, seis, es unos bichos muy raros que cuidan el Tártaro, seis titanes, y seis titánides, ¿qué son los titanes? Son los primeros dioses, por ejemplo, está Neo, Japeto, Hiperión, Océano, Cronos, es decir, los padres de Júpiter, ¿vale? Es decir, los titanes son los dioses que tienen forma humana, por ejemplo, no es un, no es un cíclope, no es un, no es una sirena, no es, no es Cetus, no es Tifón, no tiene carne de cuerpo, no, sino que se le ve con dos piernas, dos brazos, dos ojos, ¿vale? Esos son los titanes, los titanes. Y luego, de lo que cae más, sale Afrodita, Urania. Ahora, un momentito, y aquí, de, de los titanes, el primer titán, Japeto, tiene a Prometeo, Epimeteo, Menecio y Atlas, que son los que crean a los seres humanos, ¿vale? El rey Hiperión, el titán Hiperión, se casa con Thea, diosa de la vista, por cierto, cuando dicen que la luna surgió de un planeta que choca contra la tierra y se desborda la luna, ¿vale? Entonces, en ese honor, ¿vale? Le llaman Thea, porque es la que crea, la que crea la luna. Entonces, como el planeta que golpea contra la tierra y sale la luna, le llamaron ese supuesto planeta, le llamaron Thea. Sus hijos son Helios, el sol, Selene, la luna, Eos, Aurora, y Aurora, pues era un poco mindungui, así, que se iba con todos. Con Orión, tuvo a Espero, que es el lucero de la tarde, con Astreo, el de la osa menor, no, ese no, ese es otro, con Astreo tuvo los cuatro vientos y las cinco estrellas errantes. Fíjate, las cinco estrellas errantes, que son Fenonte, Júpiter, Faetonte, Saturno, Piroides, Marte, Estilbonte, Mercurio, y Éforo, lucero de Alba, que es el Venus. Es decir, no hay relación entre los dioses. Zeus, Saturno, el planeta es Faetonte, no es Saturno, ¿vale? Esos planetas son del, astraplanetas, las estrellas errantes, astraplanetas, ahí viene lo de planeta, en vez de redondeta. Luego, del lucero del Alba, lucero es Luxfero, el portador a luz, Luxfero, acaba siendo Lucifer, ¿vale? el titán Crío, y con Astreo, se casó con Eos, bien, a ver, luego está el titán, el titán Zeo, que le llaman Polos, es por así decirlo, el sabio, Dios de la inteligencia, representa la adivinación de las estrellas, y el eje en torno al que giran las estrellas, y por eso, en honor a Zeo Polos, llamamos Polo, al punto donde dan vueltas, donde giran todas las estrellas. Luego, Cronos, Saturno, Saturno, que tiene a Vesta, que es el asteroide, el planeta este que es el planetoide, un antiguo asteroide, Juno, Plutón, Ceres, que también es otro asteroide, bueno, Vesta y Ceres son los dos más grandes, donde uno es un planeta enano, y el otro no, Neptuno, Júpiter, y Capela, no, Capela es otra cosa, lo que quiero decir es, es que, bueno, que todos los, se han ido buscando, todos los nombres, las cosas, y que bueno, que curiosidades, ¿no? Por ejemplo, tenemos, el Hiperión, ¿vale? Los, los oculares, el Hiperión, pues es un nombre muy bonito, porque Hiperión, es el dios de la observación, y que se casa con la titana y Tetea, que es la diosa de la vista, entonces, pues bueno, pues que marcar a un ocular, con el nombre de Hiperión, pues, es un buen nombre. Y es un satélite de Saturno, también, claro. Bueno, nos apunte, bueno, nos apunte, saludos. Aquí cogiendo apuntes, madre mía, el próximo día te grabo. Sí, además que sí, que esta era para grabarla, porque tanta información, y no tomar nota, no... Se ha grabado. Se está grabando, sí. Ay, qué bien. Sí. Entonces ya está, sin problema. Es que, qué bueno, Estás en mute, Marian. Y no sé si tenéis alguna otra pregunta suelta que se os ocurra por ahí. Uf, yo ya me callo. Una. Estás en mute, Marian. Ah, está perdida. ¿Qué? Pero bueno, estoy hablando sola. Qué raro, digo yo, qué raro que Marian no diga ni tío. Tío, se está grabando por rato. Hemos leído los labios. Ay, 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 ay. Tonta. Con tu amigo invisible. Menos mal que me lo has dicho, Miguel. Claro, oye, estoy hablando sola, como un tonto. O le das, porque no quieres, luego sin quieres, y luego no lo conectas, y te... Claro. El caso es que yo decía, joder, antipático, no me contesta nadie. Bueno, bueno. Digo que lo que sabe Juan Pedro. Sí, sí. Es que es un gusto. Escríbelo, Juan Pedro, escríbenos un libro, hombre. Tiene buena cabeza. Sí, tiene buena cabeza. A mí todo esto me pierde mucho, me pierde. El lunes me amaneció preparando esto, ¿eh? Bien, bien, bien. No, te lo has preparado muy bien, ha sido muy bonito, Juan Pedro, muchas gracias. Lo he colado de los dibujos, porque como lo... el ir enredándolos, pero vas a tener la idea, luego los montas, y bueno, y entre espíritus y flotas, y... lo llevas. Lo has trabajado, se nota, se nota mucho, muchas gracias. Ha estado muy bonito. pero no, no, pero no, Ha estado muy interesante, esto hay que repetirlo de vez en cuando. Sí, 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 Sí. Pues, yo creo ya, si finalizamos, bueno, le aplaudimos al tío Pedro. Sí, muchas gracias. A vosotros. Ahí sí. Vamos a aguantarles. Muy bonito. Te echaba de miedo. Juan Pedro. A mí me ocurre que el miércoles que viene, aunque no podremos ir a Guadalajara, lo podemos quedar por aquí, por... Sí. Por escuela, o en Corpa, qué sitio. Poniendo que esté en salida, lo ponemos en salida. Yo por mí sí. Está... Vale, porque si lo podemos intentar... Volvemos. ¿De qué día habláis, perdón? ¿Cómo? El miércoles que viene. ¿De qué día estáis hablando? Este, el que viene. El miércoles que viene. No podemos ir a Guadalajara. El 17. ¿Cómo está el tiempo también? El luna de creciente. A ver las nubes y todo eso, cómo van. El tiempo no está muy bien para allá, ¿eh? Está bueno para las que van.